A mí en lo personal, esta ciudad me encanta, un clima maravilloso, la comida es espectacular y sobre todo porque está en un momento en un proceso de transformación social importante, sobre todo en este barrio que se llama Nacederos. Estamos en Pereira con los jóvenes quienes nos van a dar su visión sobre esta ciudad. Son cinco los que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a Noticias Caracol y empecemos desbajando la margarita. Para ustedes, ¿cuáles son esas necesidades, lo urgente que se tiene que resolver en la ciudad? Bueno, Pereira necesita una ciudad pensada para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que están en riesgo de callejización, explotación sexual y comercial, requieren de una atención integral. Con el artista. Ey, Pereira necesita alguien que aporte a la cultura y que nos enseñe que en el barrio no solo es una calentura, que no solo en los barrios hay gente que es violenta y hay gente que tiene demasiado talento. Pereira necesita más apoyo a todos esos jóvenes que están luchando, todos los movimientos y gestores culturales que están en los barrios queriendo transformar sus realidades. Necesitamos más apoyo para ese tipo de iniciativas. Pereira necesita dirigentes humanos que piensen en colectivo y necesita que los pereiranos amemos más la ciudad y que todos nos visiten porque es la capital de la alegría. Pereira necesita más arte, más comunidad, más comunidad, o sea, más unión entre ellas. Usted dice necesitamos más arte, necesitamos que impulsen al artista, necesitamos que apoyen al grafitero. ¿Usted cree que es una deuda que tiene en este momento la ciudad con los jóvenes? Claro, claro, porque el arte ha venido surgiendo de la misma necesidad entre los mismos jóvenes, entonces no ha habido como ese apoyo como tal. Entre los grandes que se podrían hacer, no hay una institución como tal que lo haga, los mismos jóvenes son los quienes lo hacen, pues sí se necesita ese apoyo como tal. Voy con usted porque tiene un canal digital que se dedica a mostrar lo bonito de la ciudad. Lo mejor de Pereira definitivamente, somos los jóvenes que trabajamos por nuestros sueños y a mí me encanta visibilizar los procesos de todos, como Danilo, con La Ferro, porque aquí los jóvenes estamos comprometidos realmente con transformar a Pereira. Por ejemplo, y en ese recorrido que usted ha hecho por la ciudad, ¿qué siente que falta? No, yo siento que falta muchísimo. No alcanzaría a coparraquí todo, pero realmente sobre todo amor, amor por hacer las cosas, eso le falta mucho no solo a Pereira, sino al mundo, más amor. Muy bonita reflexión. Y usted, es de este barrio, ¿verdad? Sí, estamos gestando el proyecto La Ferro, un proyecto de transformación cultural que está pensado para transformar la realidad de lo que era la comuna más violenta de Pereira, una comuna con muchos problemas de drogadicción, de pobreza, de abandono estatal, pero que a través de este proyecto estamos cambiando esta realidad, invitamos a muchas personas a que vengan y conozcan este proyecto de transformación cultural que está generando lo más importante, empleo y oportunidades para más de 25 mil personas. Que se necesita mucho en estos sectores, ¿no? Sobre todo acceder a la educación y un empleo. Sí, lo que pasa es que Pereira tiene 485 barrios y en su mayoría son populares y es una realidad que esos, digamos, problemas están ahí en todos estos barrios, pero que realmente esta es la esperanza de transformación para todos esos más de 480 barrios que tiene la ciudad ahora. Claro, y el apoyo de los artistas. Sí, sí, de hecho nos falta mucho amor, nos falta más creencia también, de hecho, como le digo, fui el testimonio del Señor y siento que eso es una de las raíces de los problemas, de que nos alejamos mucho del Señor y que ahí está la clave. En trabajo social me imagino que la deuda todavía sigue siendo histórica. Claro, hay unas brechas muy amplias, de hecho, pues hay un flagelo social donde los niños y niñas están ejerciendo el trabajo sexual desde los 11 años de edad. Necesitamos que las instituciones se articulen con las fundaciones, con los emprendimientos, con los líderes, para ponerle un fin o al menos bajar estas cifras que son tan altas y demandantes. Por ejemplo, ustedes me han planteado una visión, una radiografía de la ciudad desde los jóvenes, muy interesante, y a unos cuantos días, unas cuantas semanas de las elecciones, ustedes sienten que está ese perfil que puede materializar esas propuestas que ustedes nos han traído a este escenario. Sí, de hecho sí lo hay, pero qué rico que aquellos líderes sociales se atrevieran a ocupar estos cargos, ya que ellos mismos conocen su propia historia y la historia de la ciudad. Totalmente, totalmente, sé que está ese candidato y es un candidato que le aporta mucho a la cultura, al deporte y a los animales, entonces totalmente estoy de acuerdo con ellos. Pereira lo tiene, Pereira tiene esa persona que seguramente va a ayudar a elevar y a visibilizar todos estos temas sociales y culturales que necesitamos fortalecer. Estoy completamente seguro que Pereira esta vez no se va a equivocar. Sí, sí lo tiene definitivamente y que se prepare porque todos estos jóvenes le vamos a estar chuzando todo el tiempo que de verdad apoye las iniciativas de la ciudad. Alejándonos de las divisiones, claro que sí, sí lo hay, y dando tanta discordia, sí lo hay, porque podemos hacer mucho más unidos. Un mensaje muy poderoso como el que nos va a dar el artista para ya despedir esta sección del País de los Jóvenes desde Pereira, hablando de lo lindo, de lo hermoso de esta ciudad. ¿Qué es Pereira? Es pura cultura y arte, nuestro clima no se encuentra en ninguna parte. Aparte les voy a demostrar su estandarte y un lugar que quieren visitar hasta los de Marte. ¡Ey! Es el país de los jóvenes desde el barrio Nacederos aquí en la ciudad de Pereira. Muchas gracias chicos. Bien, vamos.